Yo creo que ya solo ser mujer en la música es un desafío. A veces como que me lo preguntan e intento pensar cuándo o por qué empecé a escribir y no sabría decir, creo que ha sido algo que siempre ha ido conmigo y ha sido como la forma que he encontrado de canalizar lo que siento y lo que pienso y también es como algo muy curativo yo creo, que es como terapéutico. Lo que hace que funcione al final es que es muy íntimo y que sale de mí y que es auténtico, creo que cualquier canción que transmita como esa autenticidad. Las canciones más introspectivas que tengo y que hablan un poco de la fortaleza dentro de ti y de ser consciente que al final nadie puede salvarte, nadie puede, no sé, protegerte, digamos. Gracias. Gracias.